Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan reído Tocarte como quieres un delito Ya no sé qué hacer, para qué haces bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Pagar el portugués, aprender a hablar francés O para la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañanas Y amar para calmar tus dedos Quiero que no te falte nada